¿Qué es el equipo de fortaleza? Muy buena salud para el domingo, pues ya ahí tenemos casos como está Pedro Franco y John García, que ya conocen lo que ha pasado, pero el resto tenemos el grupo completo. Va a ser un muy buen partido, porque son dos equipos que está también la pelota, dos equipos que tienen una estructura importante, y esperamos nosotros no cometer errores en ese partido, o por lo menos minimizar lo que más podamos en cuanto a temas de errores. Alianza es un equipo que ha tenido partidos aplazados, pero es un equipo que está creciendo, y lo veo en un nivel importante para seguir sumando de tres. Fortaleza es un equipo que viene junto desde hace un tiempo para acá, fueron protagonistas en el torneo, ascendieron, y ese mismo grupo está siendo hoy protagonista en la primera división. Sabemos que es un equipo que tiene una idea clara, que tiene comportamientos y que tiene, digamos que una idea de juego para redondear, bien estructurada y bien trabajada desde hace tiempo. Así que nosotros nos hemos venido preparando, hemos visto su juego y sabemos que va a ser un partido muy atractivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!